Buenas, ¿qué onda gente? Mi nombre es Marti Llano y hoy vamos a hacer un video spooky. ¿Qué significa spooky? De miedo, miedoso, que causa terror podríamos decirlo. Estoy acá con esta lamparita, no tengo velas por la simple razón de que yo y el fuego no nos llegamos bien, menos en una habitación. Así que la dinámica de hoy va a ser, yo les pedí por Instagram que me manden sus historias tenebrosas, historias paranormales, y ustedes se pusieron a 10 y me mandaron un montón, así que vamos a leerlas, vamos a opinar sobre ellas, vamos a hacer una pequeña reacción. Yo si quieren después les comparto una que es bastante fuerte, que me pasó a mí. Procedamos ahora mismo a contar las experiencias paranormales de ustedes, de mis seguidores fieles de Instagram. No voy a decir los nombres porque me parece que Anónimo queda mejor y más tenebroso, más spooky, así que empecemos. Esta es la primera historia. Texto. Tengo 17 años y siempre creí en espíritus. Cuestión que mi abuela se compró una casa en el campo y los fines de semana íbamos para allá. En la casa había muerto una pareja de viejitos de muerte súbita. Cada vez que dormía escuchaba un ruido como si alguien respirara muy fuerte. Lo raro es que solo estábamos mi hermana de dos años y yo, pero nunca le di bola y me dormía. Era como que había naturalizado ese ruido. El sábado cumplió años mi abuela y fuimos a la casa. Estábamos comiendo la torta y nos estábamos por sacar una foto todos juntos. Y mi prima de seis años dijo, ¿Y esos señores por qué no vienen? No sé, me suena re raro. Tremendo, guacho. Vieron que dicen que los niños son capaces de ver los espíritus. Alto miedo, yo me muero. Sigamos. Esta es larga, eh, así que ojo, cuidado. El primero de mayo es el día del trabajo. Y mi madre tenía una cena con sus compañeros y se fueron todos en mi casa menos yo. Antisocial siempre. Same. Cuestión que eran como la una de la mañana y yo me sentía rara. Onda, como que sentía algo, pero no podía explicar bien lo que sentía. Decidí llamar a mi mejor amigo. Estábamos en la llamada y escuché un grito que venía del cuarto de mi madre. O sea, era un grito de dolor de una mujer. O sea, quedé pirando y le pregunté por mensaje a mi madre si ya habían llegado y no me habían avisado. A lo que me dijo que iban a llegar tarde, onda 3, 4 de la mañana. Y no le di mucha importancia, pero como que me quedé ahí expectante. Al rato seguía en el llamado con mi amigo y él agarró y me dijo, Eh, boluda, ¿quién mierda está llorando? Yo no había escuchado nada, pero él me aseguraba de que venía de mi casa. Cuando terminó de decirme eso, empezaron a golpear la puerta de mi cuarto. Yo era la única que estaba en casa. Me la voy a llorar como buena cagona. Nah, amigo, yo me voy. Yo me rajo de la casa. Listo, no me importa quién mierda esté adentro, si yo estoy adentro, si va a venir mi madre, si dejo las llaves adentro. No me importa, yo me voy a la mierda. Llámame a mi mejor amiga, le digo, flaca, me voy a quedar en tu casa, me voy a quedar a vivir ahí y no voy a salir nunca más. Seguimos con otra, ya es la tercera. Hola, Martí. Una vez estaba en la casa de mi mejor amiga, jugando a las escondidas por la casa con ella y su hermano, me tocaba contar a mí. Entonces ellos fueron a esconderse. Empecé a buscarlos y la encontré a mi amiga. Le dije que me acompañara a buscar a su hermano. Fuimos a la pieza y se escucharon risas dentro del placar. Nah. No, se me apagó la luz sola. Miedo fuertix. No, chabón, estoy escuchando ruidos. No, la puta madre. Tengo miedo. Ahí se volvió a prender la luz sola, loco. Lo único que me falta es que esa mierda que está ahí venga y me aceche. No. Bueno, entonces dije, Darian, salí de ahí porque ya te escuché. No alcancé a terminar de hablar que se escucha piedra libre. Él estaba escondido en la cocina. Claramente yo y mi amiga salimos corriendo a la pieza y nos quedamos afuera esperando a que lleguen sus papás. O sea que también dicen que los nenes son los que más sienten los entes paranormales. Ah, y los animales también. Así que si tienen niños animales en la casa y sienten cosas raras, por favor llamen para que saquen a los espíritus malignos de su casa. Seguimos con la cuarta historia. Todos mis parálisis de sueño. Arre. Pero la última fue el broche de oro. Resulta que mi hermano y yo dormimos en cama cucheta, él en la de arriba y yo en la de abajo. Todo empieza a eso de las 3 o 4 am. Y yo sin poder dormirme bien y de la nada me doy cuenta que entré en parálisis, ya que me pasaba seguido. Pero esta vez era diferente. Escuchaba y sentía cosas. He escuchado ruidos raros cerca de mi oreja y como que alguien me estuviera saboreando los dedos o directamente mi mano izquierda. Y el colmo fue que no podía respirar bien. Y eso me complicó más calmarme para salir de la parálisis. No chabón. Las parálisis son tremendas. A mí me pasó muchas veces que es como que me despierto de dormir toda la noche y después cuando me quiero volver a dormir ahí me agarran parálisis. Es como que se me duerme el cuerpo pero la mente no. Entonces es como que es una sensación rara porque no te podés mover. Estás como ahí pensando. Te agarran como que no podés respirar. Te sentís extraño, te sentís raro, te sentís mal. Y hay mucha gente que le pasa la parálisis mezclada con pensamientos relacionados a la muerte. Pensamientos relacionados a que alguien nos está mirando, que alguien nos está tocando. Este caso también que alguien les está comiendo la mano izquierda. Pero es muy tenebroso y si quieren hacemos un video de las parálisis de sueño. Si quieren, solo si quieren. Seguimos con la próxima. Tengo varias así que elegí la que quieras. La primera es leve. Estábamos hablando con mis viejos en el comedor mientras comíamos sobre películas de terror y de las maldiciones que tenían. Onda, como la exorcista y eso. De la nada estaba todo re normal. Se corta la luz solo del comedor y nos quedamos re what the fuck. Cortaron la luz en el barrio. Y vimos que de la cocina estaba re normal. Entonces pensamos que el foco estaba quemado. Hasta que dos minutos después vuelve la luz sola. Rari. La segunda es lo de mi tía. Primero, antes que todo, te ubico como es la casa o mejor dicho donde estábamos. Era el comedor que en una pared tiene un mueble y enfrente de este mueble tiene como un pasillo directo hacia los cuartos. En este pasillo estaba mi primo, tranqui, y mi tía y yo estábamos sentados en la mesa. Nadie estaba cerca del mueble. Bueno, la cuestión es que nos pusimos a hablar de la mamá de un amigo de mi primo que falleció. Y de la nada, del mueble cae una caja pesada y queda en el piso intacta, como si la hubieran bajado y no tirado. Me muero. Me muero. Me muero. Listo. Punto. Ya está. Listo. Tengo mucho miedo de esta luz que me acompaña acá al lado. Por ahí está el foco mal o no sé. Pero tengo miedo. Sigamos. Vivo yo con mi mamá y nadie más en la casa. Un día, a mis 10 años, a eso de las 9 am, ella se fue a hacer un trámite y quedó la casa sola y yo durmiendo ahí. El día siguiente llamó la madre de la chica que me gustaba del colegio. Diciendo que desde el número de mi casa ayer a las 9.30 am la llamaron y entre respiraciones le decían que la iban a matar. Mi mamá pensó que siempre fui yo queriendo hacer una joda. Pero hasta el día de hoy sigo pensando qué mierda pasó ese día. Porque yo en ese horario estaba durmiendo. Y bueno, hacía un par de cosas más. Arre, TKM, subí videos. No, el final menos spooky del mundo. Tremendo, loco. Yo corté el teléfono, no sé qué haría en esa situación. Pero miedo. Miedo. Espeluznante. Bueno, vamos a seguir con la última historia que me mandaron y después yo les voy a contar la mía. Una vez estaba manejando drogado, después de dejar un amigo y no quedaba nadie más atrás. Al rato veo y siento a alguien moviéndose atrás, pero cuando me doy vuelta no había nadie. Digamos que la re-flasheé, pero estoy casi segura que fue posta. A todo esto nos habíamos cruzado un peluche rosa en el medio de la calle como si fuese parte de una macumba. Una mierda. Pero fue lo más raro que me pasó. Tremendo. Igual, ojo, a ver, si estabas drogado, ¿cuántas posibilidades hay de que no estabas loco, no lo estabas imaginando? No sé, yo no voy a juzgar tu experiencia, pero por ahí, si estabas drogado, el cerebro puede ir hasta horizontes nunca antes imaginados. Uno nunca sabe. Bueno, ahí pude volver a prender la luz, pero lo que sucede es que, nada, no alumbra una mierda. Yo antes estaba con el celular y alumbraba bien. Así que vamos a sostener esto mientras les cuento mi bella historia de terror en mi casa actual. En esta casa. Cuestión. Yo estaba en mi casa cocinando para mi libro, probando las recetas y haciendo 14 recetas por día. Porque hacía un día de recetas, un día de shooting, que es sacar la foto que venían los fotógrafos, la estilista, toda mi casa. Y sacábamos las fotos ahí. Era uno de esos días en el cual yo estaba sola en mi casa porque mis viejos laburan y mi casa está sola. Entonces estaba cocinando ahí tranquila. Me acuerdo patente de que estaba cocinando un sneaker vegano, buen ardo, y escucho un ruido muy estruendoso de la habitación de mi madre. Les voy a explicar cómo es la habitación de mi mamá para que ustedes sepan. A ver si puedo explicárselos de esta manera. Mi madre tiene la mesa y un espejo acá que está pegado a una pared. O sea que está como apoyado en una pared. Y enfrente del espejo había un budita, porque nada, nos gusta el Feng Shui y todas las cosas, las buenas elegías. Y dos velas. Lo que sucede es que yo voy a ver qué había pasado en ese momento, por qué el ruido había sido tan fuerte. Cuando entro a la habitación lo que veo es el espejo literalmente dado vuelta así, sin romperse, sin romperse. O sea, no sé de dónde había venido el ruido tan estruendoso. Cuando lo levanto, ¿qué veo? El Buda había sido descargado por el espejo. ¿Qué fue lo que yo acudí a hacer en ese preciso instante? Llorar y llamar a mi madre teniendo un ataque de pánico, diciéndole por favor que venga alguien a llorarme porque yo me muero acá. Y bueno, ¿cómo se solucionó eso? Con buenas energías, haciendo limpiezas energéticas con Palo Santo, todas esas cosas. Y con gente capacitada en los temas paranormales, podríamos decir. Esa fue una de las peores cosas que me pasaron en esta casa. Ah, y después tuvimos que comprar otro Buda. El otro Buda no se capitó por suerte. Lo tenemos ahí en nuestro amigo. Y ya el espejo ese no está más en esta casa. Y bueno, eso gente. Ese fue el video de hoy. Aquí tengo tres cosas para decir antes de irme. La primera es que quiero que me dejen en los comentarios todas sus experiencias paranormales. Así si quieren hago un video parte 2, no en Halloween, como es hoy. La segunda es que se suscriban a mi canal. ¡Buey! Repedí a todo de la mina. Si quieren, si les gustó el video pueden dar like y suscribirse a mi canal. Porque voy a seguir subiendo videos. Hopefully, si tengo tiempo. Si el colegio no me consume la cabeza. Y si no tengo ataques de pánico seguido. Espero que se hayan cagado entre las patas, podríamos decir, con todas sus historias. Gracias, posta, a todos los que me mandaron sus historias. La verdad que sin ustedes este video no hubiese sido posible. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!